El Barcelona es el que ha tenido peor fortuna, quedando encuadrado con el Paris Saint-Germain de Unai Emery y con un enrachado Edison Cavani. Al Real Madrid, vigente campeón, le ha tocado el Nápoles de Callejón y Albiol, un equipo que jugará el partido de vuelta en su San Paolo. Además, el Atlético se medirá al Bayern Leibar Cusán de Chicharito, equipo al que ya se midió en los octavos de final de la edición 2014-15, cuando se clasificó tras unos agónicos penaltis en el Vicente Calderón. Por último, el Sevilla se jugará el pase para los cuartos de final ante una de las grandes revelaciones de la actual fase de grupos, el Leicester de Claudio Ranieri. Además, y como duelo destacado, hay que destacar el choque que enfrentará a dos viejos conocidos de la competición como Bayern de Múnich y Arsenal. Fechas confirmadas para octavos de final. 14 de febrero. Benfica, Borussia Dortmund. París, Barcelona. 15 de febrero. Real Madrid, Nápoles. Bayern, Arsenal. 21 de febrero. Manchester City, Mónaco. Bayern Leibar Cusán, Atlético de Madrid. 22 de febrero. Oporto, Juventus. Sevilla, Leicester. Partidos de vuelta. 7 de marzo. Nápoles, Real Madrid. Nápoles, Real Madrid. Arsenal, Bayern. 8 de marzo. Borussia Dortmund, Benfica. Barcelona, París. 14 de marzo. Juventus, Oporto. Leicester, Sevilla. 15 de marzo. Mónaco, Manchester City. Atlético de Madrid, Bayern Leibar Cusán.